¿Qué onda mi gente de YouTube? ¿Cómo estamos? Bueno, les quiero dar las gracias a toda la gente que se suscribe, ya casi somos 800 suscriptores Vamos creciendo rapidísimo, en un mes y medio prácticamente Así que si te gusta el canal, suscríbete Y si te gusta el video, dale me gusta, pero todavía no lo vas a ver Dame una oportunidad para ver si te gusta el video o no Tengo un temito para reaccionar que salió hace 6 días y no me enteré No me enteré, a mí no me di cuenta Les voy a dejar mi Instagram por acá, que es este Por si sale un tema y yo no le hago los comentarios, porque a veces me cuelgo Ustedes van en ese Instagram, me siguen y me dicen Che, reacciona tal, y yo voy y lo reacciono O me dicen que salió un tema y yo lo reacciono Salió un tema entre Osco y Nobeat, ya saben que a mí Nobeat me gusta bastante Para lo poco conocido que es, debería ser mucho más conocido Y Oco es un pedazo, así que vamos a reaccionarlo Vengo 6 días tarde, pero quiero reaccionar para que quede en el canal Si le va bien, bien, y si no le va bien, no importa Vamos a ver qué onda Dame, dame lobo, esto es lo que es ser Imagínate ser tú, imagínate ser tú Y tener a todo el mundo queriendo ver tu culo a diario Relajada de mudo, ojos y cristales blue Pero yo soy un mercenario Me gusta Yo creo que puede ser criticado este muchacho porque Tiene flow muy parecido Pero esto hasta ahora está haciendo algo bastante No sé si bastante Pero está haciendo distinto a lo que suelo escuchar de él Me gusta, sí Pero si es verdad que capaz repite un poco los flow Y es más versátil de lo que parece Así que ahora empezó bien y me gusta Lo necesario, pruebo mi vestuario Buscas algo que esté en lo alto Que es interesante Yo te puedo dar Ok 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 Sí Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta mucho Yo te sube peor Yo te sube peor El Dios te lo piso El Dios te lo piso El Dios te lo piso Maneja un mini Me sigue una persona en medio de la grabación Ok Porque es que soy el número uno Y de seguro te dieron lo contrario Oh Que bueno que está ¿Qué pasa? Ok Uf, correte Ok O menos esta parte Esa parte no me gusta tanto No hay nadie que alcance Que le alcance Pero yo estoy listo Por más que haya dicho Que hay poco que valen Bueno Aquí Esta parte es más buena Me gusta más esta parte Este es el puente, ¿no? Interesante Y yo solo puedo darlo Es que soy el número uno Y de seguro te dieron lo contrario Oh Ya está Me lo sé, amigo Que buen video, amigo Esa toma es una locura Es una locura esa toma Seguro Que todos miran Cuando estamos llegando Claro Ya me conocen No beat No beat No beat No beat Yeah Bueno, bueno, bueno ¿Qué les pareció? Quiero saber en los comentarios Ustedes saben que los leo siempre Los leo y les contesto en los comentarios Así que quiero saber tu opinión ¿Cuánto le das? ¿Quién se llevó el tema? ¿Te gustó el videoclip? ¿No te gustó el videoclip? ¿Te gustó el tema? ¿Lo vas a escuchar? ¿No lo vas a escuchar? Yo respondo esas preguntas ¿Me gustó? Sí me gustó ¿Lo voy a escuchar? Por supuesto que lo voy a escuchar Es algo que me gusta a mí También reggaetoncito O esto pop Así o lo que sea que sea Me gusta Le doy una 8.50 Probablemente más adelante Se gane un 9 Porque me gusta mucho Y lo escucho una sola vez Y ya se me pegó Si se me pega Es porque el estribillo Cumplió su función El videoclip me encantó La calidad es increíble La calidad que está manejando Argentina Y los muchachos está pegada Me gustó mucho No Beat La verdad Porque yo amo No Beat Pero se llevó el tema oscu Y nada, loco Creo que no tengo más nada Para decirte De lo que digo siempre Quiero saber tu opinión Acá en los comentarios Suscríbete si te gusta el canal Y dale me gusta al video Si te gustó el video Subo video todos los días Te dejo abajo El link del grupo Que tengo de WhatsApp Para la gente de YouTube Que les aviso Cuando vais a subir un video Cuando no subí un video Por las dudas Y nada Mis redes sociales Nos vemos mañana Pero hay todo Yo no estoy loco Me veo en fotos Y respiro poco Abajo del agua No puedo vivir